Música Porque si era de renombre Porque si era de renombre Algún tipo en la huesteca Andaba en tu estupidez Que si era de costumbre Y de las huestetas El que rejera sin nombre Que rejera Que rejera Que rejera Que rejera Música Para ser afortunado Hay que tomar diariamente Hay que tomar diariamente Para ser afortunado Para ser afortunado Hay que tomar diariamente Hay que tomar diariamente Para ser afortunado Voy a caer en el estado Vamos a decir que viene una patente, no le hace que muera ahogado, en un barril de amarrientes que requiere, que requiere, que requiere, que requiere, que requiere. ¡Fuego! 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 ¡Muchas madriadas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Están peleados! ¡Hola! ¡Madrid al despertar! ¡Súpera, súpera, súpera! ¡Súpera! ¡Súpera, súpera! ¡Súpera! 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 ¡Súpera!